Tienes que dejarte llevar, si puedes caminar también puedes bailar Que playas, igual van a criticar, que digan lo que quieran, no hay tiempo para explicar Y ahí tienes que dejarte llevar, si puedes caminar también puedes bailar Que playas, igual van a criticar, que digan lo que quieran, no hay tiempo para explicar Dale como sea, de cualquier manera, pedimos a los vecinos que nos presten la azotea La cumbia te libera, el corazón acelera, traeme un pulguecito y te damos la noche entera En mi stand no pelea, te invito a que lo veas, a toda la familia reggaetán Solo cañidera, un besito pa' los haters que me rastrean Le dejo inspiración y hasta hace falta chequea Si puedes caminar, puedes bailar, si puedes hablar, puedes cantar Si puedes caminar, te invito a bailar y aunque no puedas caminar yo te invito igual Ya, 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 ya Y ahí tienes que dejarte llevar Si puedes caminar también puedes bailar Que playas, si vuelvan a criticar Que digan lo que quieran, no hay tiempo para explicar Y ahí tienes que dejarte llevar Si puedes caminar también puedes bailar Que playas, si vuelvan a criticar Que digan lo que quieran, no hay tiempo para explicar Y es aquí, este es el momento pa' que lo liberes Eres la energía de los que te sienten Y los habladores serán los de siempre Por eso camina, baila, vibra, mueve Que lo que nos quede sea el movimiento Pa' mover la vida, pa' mover al viento Y que nos agrupe bailando en el tiempo Ya tener la data, amigues, adelo Fuego contra fuego, miradas se van cruzando Habita tu poder si algun hotel está bajando No dejes que te pares, sigámosla gritando Y que ya le es el doble de lo que te estás deseando Es lo que siempre me repito Mentalmente, ahora lo dejo escrito Pa' que lo guardes, que estás de bicho Alicaicista, el explosivo Y ahí, tienes que dejarte llevar Si puedes caminar, también puedes bailar Es la jazz, si vuelvan a criticar Que digan lo que quieran, no hay tiempo para explicar Y ahí, tienes que dejarte llevar Si puedes caminar, también puedes bailar Es la jazz, si vuelvan a criticar Que digan lo que quieran, no hay tiempo para explicar Es la jazz, si vuelvan a criticar